Los Césares de la Decadencia José María Vargas Vila Preliminar La fuerza de un escritor no reside en su talento, sino en su carácter. Es la unidad de una vida lo que hace la grandeza de ella. No se ejerce una vasta dominación sobre su tiempo sin haber ejercido primero una alta dominación sobre sí mismo. Es poseyendo una gran conciencia que se llega a dirigir la conciencia de los otros. La influencia de un escritor sobre su época marca no los grados de su talento, sino los grados de su virtud. La humanidad no quiere ser defendida, sino por almas dignas de ella. Y sólo los grandes caracteres son dignos de servir a la libertad. El carácter gana las batallas que el talento compromete o el miedo entrega. El verdadero carácter es aquel que no tiembla nunca, aquel que no cae jamás. El talento en una alma sin carácter es como la hermosura, en una mujer sin virtud, un elemento más de prostitución. Cuando la naturaleza quiere hacer un conductor de hombres, lo hace completo, une a un talento enorme, un carácter inflexible, y la creación del apóstol queda hecha. El verbo tiene ya cima de donde bajar sobre las almas. Y las tablas de la ley tienen ya un brazo fuerte, que en lo alto del monte las sostenga contra la tempestad. Ese hombre dominará, no esclavizará. Esclavizar es función de déspotas, dominar es función de apóstoles. Faraón es un lado de la cadena humana, aquel que entra y arraiga en la tierra. Moisés es el otro, aquel que vuela muy alto y va hacia el cielo. El poder intelectual no pertenece sino a los grandes hombres, el poder material pertenece a todos. Sólo las almas privilegiadas llegan a la autoridad de conducir. Cualquier ser, por abyecto que sea, tiene la fuerza de oprimir. Al poder material se llega. Para el poder intelectual se nace. Al déspota lo hacen los hombres. Al apóstol lo hacen los dioses. La estrella de Belén anuncia la aparición de un conductor. El relincho del caballo de Darío no anuncia sino la victoria de un conquistador. No hay rebelión posible contra los guiadores de conciencias, ellos son la rebelión. El verbo de sus labios no es tangible. Se les puede arrancar la lengua y ellos continúan en hablar. La cabeza cortada del bautista habla en manos de Salomé, habla con palabras espirituales que hacen palidecer a Herodes. Esa omnipotencia de la palabra hace temblar la tierra. El fulgor del verbo hace el furor del bruto. Porque el bruto manda, pero sólo el verbo reina. El reinado del verbo es el único digno de ser sufrido por los hombres. Un escritor honrado es toda la conciencia de su época. El furor de una época puede refugiarse todo en la espada de un conquistador. Pero el alma de una época no se refugia sino en la pluma de un escritor. Tucídides es toda el alma de Grecia. Tácito es toda el alma de Roma. Hugo fue por veinte años toda el alma de Francia. El día que murió Martí, el alma de Cuba libre, murió con él. Después no se arrastró sobre su tumba sino la sombra de un pueblo. Kosciusko se llevó consigo toda el alma de Polonia. Petofi fue el último canto de la Hungría. El alma de Colombia duerme en Quito bajo la tumba sin cruz de Juan de Dios Uribe. Ser el alma de su época es el destino de ciertos hombres. Cumplir ese destino es su deber. Un hombre libre no es el cortesano de su época, es su juez. Ser el cortesano de los pueblos es aún más vil que ser el cortesano de los reyes. El escritor verdadero no sigue la opinión pública, la guía. Los que son incapaces de tener una opinión tienen la opinión pública. Eso puede ser cómodo, pero eso no es digno. El verdadero escritor debe aspirar a conducir, no a seguir. ¿Qué diríais de un pastor que se pusiese en cuatro pies a seguimiento del rebaño? Seguir la corriente del río humano como un leño arrancado de la orilla, en vez de henderlo y contrariarlo como la quilla de un avío, es cosa vil de almas sin fuerza, hechas a la domesticidad y fáciles al halago. El alma de los mediocres es así. Madera para esclavos. El hombre superior va fuera de su tiempo y sobre su tiempo. Guía su tiempo, no como un callado, sino como una estrella. Es por el que se orientan y hacia el que se orientan las multitudes. Para amar lo que todos aman, para odiar lo que todos odian, adorar lo que todos adoran e insultar lo que todos insultan, para doblar la rodilla ante los ídolos y bajar en silencio la cabeza, ¿qué necesidad hay del talento? ¿Cuál del genio? La esclavitud no requiere grandeza alguna, antes las proscribe todas. La mansedumbre es la virtud de los rebaños, no es el distintivo de los leones. La naturaleza ha hecho las ovejas desarmadas como para la obediencia. Y ha dado garras a los tigres y a las águilas, seres de combate y resistencia. Las gacelas corren la llanura en busca de los grandes pajonales para ocultarse en ellos. El león rompe la selva virgen sin temor a las espinas del zarzal, que hacen corona inofensiva a sus melenas hirsutas. No esperéis nada de las almas pasivas, son materia de sacrificio. Esperadlo todo de las almas agresivas, almas de soledad, esas son las grandes combatientes. El peligro no dice nada a esas almas, y el miedo no tiene el poder de estremecerlas. Desafiarán la muerte, como han desafiado la vida. Nada las hará retroceder, ni el encuentro con el sepulcro. Son toda la virilidad de su época, y toda la verdad. Su corazón llena un mundo que no pueden amar, y su genio ilumina una época que no pueden salvar. ¿Qué más puede pedirse a los hombres de la verdad? ¿Qué más? Que sus labios la digan toda, y toda será dicha. Y, ella caerá como una lluvia de fuego, sobre esa tierra calcinada, huérfana de la verdad. Y, sobre esa época menguada, que entre todas sus bajezas, se distinguió por su odio a la verdad. Y, sobre el mundo miserable y los hombres miserables, que apostataron de la verdad. La verdad mata. Pero, la verdad, salva. Salvar el mundo por la verdad, he ahí el privilegio de los labios que no mienten, y de los corazones que no tiemblan. Tal es el deber de una vida, consagrada a la verdad. Vivir para ella. Y, morir por ella. La verdad es imperiosa, como la muerte. Como el ídolo del Ganges, ella devora por igual, la víctima del sacrificio y el sacerdote que la ofrece. Digamos la verdad. Y, palabras de libertad, y voces de verdad, sean el homenaje y el castigo de un mundo y de una época, que vivieron del servilismo y se nutrieron de la mentira. No dejemos a la verdad, perecer víctima de sus vencedores. Antes bien, apresurémonos a entregar a éstos, al veredicto implacable de la posteridad, clavándolos en el pylori de la infamia, bajo el ojo inclemente de la historia. Que la verdad sea dicha. Y, la libertad, sea vengada. He ahí una misión, digna de encarnar una vida. Cumplirla, es vivirla. Cumplámosla. Seamos impiedad para los enemigos de la libertad. No pactemos con el éxito, cuando éste no es el de la virtud. Y, rompamos nuestra pluma, antes de envilecerla, si la mengua de nuestra época no nos permite esgrimirla con honor. Si nuestra pluma no es bastante a salvar la independencia de esos pueblos, que sea capaz de denunciar a aquellos que la comprometieron y a aquellos que la entregaron. Tengamos el valor de marcar la hora del desastre, ya que no tuvimos la fuerza de evitarlo. Si no podemos salvar la libertad, denunciemos siquiera sus verdugos. Si no nos es posible dar a esas generaciones de caídas, el alma ya extinta de la libertad, démosle siquiera el sentido profundo y victorioso de ella. Y, si no podemos mostrarles ya la libertad, como un ejemplo, evoquémosla ante ellas, siquiera sea como un remordimiento. Ya que no pueden ejercer el honor de ser libres, que conozcan al menos todo lo propio de ser esclavas. Si no se puede contener la desaparición de esos pueblos, al menos cumplamos el deber de gritarla al mundo. Eso hago yo. Testigo entristecido y encolerizado de las torturas que martirizan la libertad y deshonran a los pueblos de América, vengo a hablar de ellas, con cólera, pero con justicia. Nada debo a los hombres que describo en este libro, ni persecuciones, ni mercedes. Mi ausencia me ha mantenido lejos de las unas. Mi independencia me ha mantenido lejos de las otras. Es verdad que todos ellos me han hecho insultar, por los plumitivos de sus diarismos, ciervos hechos escribas por las necesidades del momento. Es verdad que el dicterio contra mí ha llenado esas hojas inmundas, donde la adulación más venenosa se une a la delación más tenebrosa, y donde el gesto festivo del mono no logra ocultar la ferocidad nativa del tigre. Yo no guardo rencor a esa turba de abyectos y coglanes, que cuando cesan de gritar contra la libertad, se vuelven para aullar contra el genio. Sus diatribas espeluznantes contra aquellos que tienen a sus ojos el crimen de resistir, se disuelven de tal manera en la infamia, que se vacila en pisar esa saliva de energúmenos, arrojada a los pies del talento altivo y solitario, que para no envilecer nada, no los castiga siquiera con su desprecio. Tristes entes de animalidad, que incapaces de ningún respeto, disparan contra el imperio de la libertad desde la triste demagogia de su esclavitud. A esas almas de Sieno, almas de mercenarios del éxito, nada dicen esos grandes soldados del insuceso, que se llaman los mártires y los pueblos. Defenderlos es a sus ojos un delito, porque si tuvieron la gloria de combatir, no tuvieron la fortuna de vencer. Sólo el triunfo es sagrado a los ojos de aquellos pretorianos de la victoria. Doctrina de lacayos, feroz y ruin, como el alma de un eunuco. Para ellos, toda rebelión les es odiosa, porque sólo el poder les es querido. Ellos no saben que oprimir a un pueblo puede ser tarea de un lacayo afortunado, mientras que libertar a un pueblo sólo es sueño y es acción de un héroe inmaculado. Para amar la libertad, como para morir por ella, se necesita cierta talla de alma que ellos no tienen. En cambio, para traicionarla, para degollarla, sólo basta tener una alma de siervo y un puño de verdugo. Lo primero no lo hacen ellos, porque no son grandes. Incapaces de alzarse hasta el sacrificio, se abajan hasta el crimen. Oprimen la libertad, porque no son dignos de servirla. Incapaces de comprenderla, no les queda otro camino que calumniarla. Y, no pudiendo comprar sus defensores, se encarnizan en deshonrarlos. Facciones del terror, en el poder, que se hacen facciones del insulto en el diarismo, y, no pudiendo alcanzar la gloria, se conforman con denigrarla. Son la flecha de la impotencia, persiguiendo el vuelo del orgullo. Su cólera haría reír, si su bajeza no hiciera enrojecer. No alcanzando a deshonrar la intelectualidad, porque están fuera de ella, se conforman con deshonrar la humanidad, diciendo pertenecer a ella. No pudiendo ser la vergüenza de la historia, se conforman con ser la vergüenza de su época. Y, no pudiendo salvar la posteridad, se encargan de hacerla enrojecer. Yo no tengo el amor de los tiranos, ni siento el temor de ellos. Sordo soy a sus amenazas, como a sus halagos. Y, frente a ellos, guardo el justo equilibrio, entre mi cólera y mi desdén. Mi indignación, no es sino la indignación de la historia. Fuera de Cipriano Castro, a quien conocí en mi juventud cuando él era un héroe campesino, libre de las mancillas del poder, yo no conozco personalmente a los hombres de este libro. En un salón parisiense, alcancé una vez a ver la pálida faz patibularia de Rafael Reyes, y le volví la espalda, temeroso de tener que estrechar aquella mano de asesino. Yo, hago violencia a mi corazón, hablando de algunos de ellos, porque hay en su vida, páginas de una grandeza casi igual a la grandeza de su crimen. El prestigio de la gloria, no logra desarmar la historia. Es, sólo amando con violencia la justicia, que se llega a tener un corazón digno de ejercerla. Arrancarse las entrañas por miedo de enternecerse, es mejor que enternecerse. El historiador que se deja corromper por el prestigio de la gloria, es tan vil, como el que se deja corromper por el poder del oro. Seamos implacables para la gloria, cuando la gloria no está al servicio de la libertad. Sólo las almas débiles se dejan corromper por el éxito, las grandes almas no se rinden sino al mérito. Escribiendo fuera de la América y casi fuera de mi época, ninguna pasión que no sea la de la justicia, alcanza a mover mi pluma. Las pasiones de partido no tenderían sino a desarmarla. La pasión de la libertad ha devorado mi vida. La defensa de las ideas liberales consumió mi juventud. Y, hoy, el partido liberal, vendido, donde no vencido, yendo a busca de un amo, donde no ha caído bajo él, no pediría a mi pluma sino el homenaje del silencio, como un epitafio sobre su deshonra. Para callarme, no tendría sino que dejarme conmover por el sofisma. Bastaría dejar a la mentira el cuidado de enternecerme, porque muchos de los déspotas descritos en este libro se han dicho liberales y ha sido con el patrocinio y la merced del partido liberal que han desgarrado las entrañas sagradas de la democracia, deseosos, como Nerón, de ver el vientre ubérrimo en que fueron concebidos. Liberal era Porfirio Díaz, del partido liberal salió, con el dominó, y fue con la espada de Juárez, robada de su tumba, que el bárbaro azteca degolló al pueblo mártir, que otros habían libertado. Liberal, se dijo Estrada Cabrera, y fue con la espada de Justo Rufino Barrios, que flageló las espaldas desnudas de Guatemala, y cortó la cabeza de todos aquellos que no quisieron doblarla ante su sanguinaria incapacidad. Liberal, se dijo Castro, y fue arrojando lejos la espada conservadora, que había ceñido antes, que se lanzó al asalto del poder, y fue con una vieja espada liberal, hallada en Tocuyito, que expulsó debajo el solio el fantasma de la legalidad, y venció al liberalismo, sobre esos nuevos campos de Farsalia, donde el heroico Nicolás Rolando, rompió antes que entregarla, su gloriosa espada oriental, que no habiendo podido salvar la libertad, resolvió perecer con ella. Reyes, era conservador, pero vino al poder, traído por el voto de unos liberales, se mantuvo en el poder, por ellos, y fue con la espada de esos mercenarios del liberalismo, que él, degolló la república. Para venderme a ese sofisma del liberalismo, y desarmarme ante él, yo no tendría que hacer violencia sino a mi conciencia, porque las apariencias todas estarían allí para cubrirme, y embellecer con un manto de oro, mi infame claudicación. Lejos de mí, esa teoría de los venales, que si basta a satisfacer su hambre, no alcanza a desarmar mi indignación. Y, es, para vengar al partido liberal, y en nombre de las ideas liberales, que yo denuncio a esos hombres, que en nombre del liberalismo han matado la libertad. Yo, el escritor liberal, acuso en nombre de las ideas liberales, a esos degolladores del ideal liberal. Su primer pecado, es la traición. El segundo, es la profanación. Abandonar las ideas liberales no les bastaba. Era necesario deshonrarlas. Y, las deshonraron. Hicieron de ellas una hacha de verdugo, y con esa hacha decapitaron a los pueblos. Salvaje horror. Es para vengar las ideas liberales, que escribo este libro. Y, para vengar la libertad. Es necesario también vengar la historia. El despotismo, se empeña en hacer sufrir a la historia la fascinación del crimen, y se hace el erudito de su propia infamia, creyendo corromper al porvenir, porque habla con arrogancia a las miserias del presente. La historia, no es en manos de los déspotas, sino un instrumento más de asesinato, el cadalso de la verdad. He ahí porque nosotros, no tenemos historia. Los anales de esas dictaduras, escritos por los mercenarios de ellas, como el relato de un saqueo, hecho a la luz del vivac, en un campamento de bárbaros, eso no es la historia. Eso es una lenta conspiración de la barbarie contra la verdad, un asesinato del honor. Páginas de un cerrallo, escritas por los eunucos, eso no es la historia, esa es la impudicia del mono, agravada por la malicia del esclavo. Eso no hace fe entre los pueblos ni entre los hombres libres. No es la fascinación que el oro de la dictadura ejerce sobre sus siervos, lo que hace más mal a la verdad y a la historia. Esas crónicas de la servidumbre, escritas por los esclavos, al resplandor de un puñal, nadie las cree. Es la corrupción que el oro de esas dictaduras siembra fuera de ellas, o mejor dicho, la explotación de los mercados de la pluma, en las prensas extranjeras, la que hace más mal a la verdad y a la historia de América. El soborno de aquellos aventureros voraces, llenos del fanatismo del mendrugo, no alcanza a corromper el criterio del mundo, pero se alcanza a deshonrarnos a nosotros. Recorred la Europa y la América, ide a New York, a París, a Londres, en todas esas ciudades hallaréis algún papel a sueldo de las dictaduras de América, un foco de putrefacción moral, donde los corsarios de la tipografía se empeñan en defender esos despotismos, sin forma ninguna de pudor, antes bien, ostentando como un mérito, la plácida ignominia de su portentosa venalidad. Si sois enemigos de esos despotismos, puede que no encontréis en cada una de aquellas ciudades el puñal de un asesino o la espada de un rufián para deteneros, pero estad seguros de que en todas ellas, tras del ojo del espía, asomará la pluma del sicario para insultaros. La mendicidad mental de aquellos merodeadores de la prensa falsea el criterio de la Europa y se empeña en hacer creer a ésta en la existencia de un gobierno libre dondequiera que hay la mano de un amo que los pague. Las embajadas de esas dictaduras son agencias de corrupción que ejercen la trata de blancas en las regiones de la más baja intelectualidad extranjera y reclutan su mercancía en las capas más abyectas del periodismo ocasional, entre aquellos cuya mentalidad de topos está aún por debajo de su moralidad de esbirros. Y esos escribidores paniaguados, extranjeros que todo lo ignoran de la América hasta la geografía, son los que informan el criterio del mundo sobre nosotros, o mengua. Y esos proxenetas de la pluma se encargan de corromper la historia, calumniando con suceso la libertad. Es necesario apagar los aullidos inocitados de aquellos mercenarios que han enarbolado el pabellón de su hambre como una bandera y han proclamado la venalidad como una virtud. Es necesario ir contra esos conspiradores que así asesinan la verdad en las sombras de una emboscada. Es necesario abrir los ojos del mundo sobre esta gran noche profunda que es la tiranía en América. A esa misión va encaminado este libro como han ido todos mis libros. Lleva la autoridad de la verdad. Y lleva la autoridad de un hombre que no ha mentido jamás ante la historia ni ha calumniado jamás ante la posteridad. Contra las adulaciones de la servidumbre y las calumnias con que se agobia la libertad ha sido escrito este libro con la conciencia de un hombre que no tiene beneficios que agradecer ni ultrajes que vengar. El hombre verdaderamente incorruptible lo es en todo, el odio mismo no tiene el poder de corromperlo. Nada se ha ahorrado para la vergüenza de esta época en América, traiciones y capitulaciones, juramentos y falsías. Las violencias de la tiranía sólo igualan a la bajeza de sus fámulos. Y la insolencia de los de arriba no tiene igual sino en la infame mansedumbre de los de abajo. Nunca la traición floreció en más sectarios ni tuvo la dignidad menos partidarios. Los amos halagan para reinar y los siervos engañan para medrar. El despotismo se hace un dios sin ateos y la libertad se torna en una religión sin creyentes. Desnudos, como un salvaje, esos despotismos, cuasi analfabetos, se espantan de la civilización y no alcanzan a encontrar seguridad sino en su propia barbarie. Se refugian en ella, como en una fortaleza, y, desde allí, siembran sobre los pueblos inermes el espanto del terror. El puñal reina como soberano y el verdugo impera como un dios. El silencio inabarcable lo llena todo, el suspiro mismo es una rebelión. Los cadalsos se suceden a los cadalsos, las prisiones rebosan de sombras que no son ya hombres porque el hambre y las torturas los han matado. El tormento, con sus más crueles aplicaciones, llena el aire de alaridos. Los bosques insalubres devoran los confinados que las fieras desdeñan devorar. El destierro se puebla de espectros que tiemblan bajo el puñal de los espías y que no obtienen el derecho de la vida sino en cambio de devorar su propia lengua. La infancia misma no está segura en la inocencia de vivir. Los niños que Estrada Cabrera azota en las prisiones de Guatemala, Rafael Reyes los hace fusilar por sus soldados en las colonias penales de Colombia. La delación se hace una virtud de Estado, se obliga a los niños a denunciar a sus padres y se les inicia por el delito en el culto de la tiranía. No hay refugio seguro contra la muerte ni aún en el vientre de la madre. Los soldados de Estrada Cabrera después de asesinar los salvadoreños prisioneros violaron las mujeres en cinta y las asesinaron luego rompiendo a bayonetazos los vientres deshonrados por su contacto. La muerte misma no es un refugio. Los sacerdotes de Colombia desentierran en la noche los cadáveres de aquellos que no han muerto en su fe y arrojan a la intemperie sus miembros putrefactos. El espanto de los pueblos no tiene otro monumento que los huesos de sus mártires. Y, sobre esos valles sonrientes, antes pletóricos de vida, no se extiende hoy, sino el sombrío, el dilatado, el pavoroso imperio de la muerte. Yo hubiera querido siquiera encontrar grandes hombres frente a esos grandes crímenes. Hubiera querido encontrar algo de majestad en esos tiranos para disculpar siquiera a esos pueblos de haber sucumbido al peso de alguna gloria. Queda algo vivo en el honor de un pueblo cuando ha caído fascinado por un héroe. Pero, estas tiranías del anonimato y la miseria, de la crápula y la selva, asombran y desconciertan. Cuán lejos se ven los tiempos, sin embargo, tan cercanos en que el despotismo se llamaba Guzmán Blanco y recordaba el siglo de Augusto. En que Rafael Núñez hacía pensar en un Cranwell impudoroso y letrado. Y, Balmaceda resucitaba el esplendor heroico de los gracos. Y, todos, hasta los esetas, tenían más talla de hombres. Y, hasta el gesto de Lili, rugiendo en la selva profunda, tenía algo de grandeza en su negrura siniestra. Pero, hoy, ¿qué nos da la tiranía? Miseria y podredumbre. Tirano sin grandeza y pueblo sin honor. Los déspotas se multiplican y los esclavos fecundan. Estos últimos carecen hasta de la dignidad del elefante que no se reproduce en la servidumbre. En esos pueblos, el honor ha descendido tanto que sufrir el poder es menos mengua que ejercerlo. Ellos han olvidado que la rebelión es una virtud allí donde la libertad es un crimen. Que, frente al despotismo, no hay sino un delito, el de servirlo. Que, contra la tiranía personal, toda acción, se hace un derecho social. Que, frente a la omnipotencia de un hombre, se impone la omnipotencia de todos. Que toda violencia adquiere las formas del derecho, allí donde la libertad no es un hecho. Que nada, ni el amor sagrado de la patria, debe sobreponerse al amor sagrado de la libertad. Que, quien no tiene patria libre, no tiene patria. Que una patria esclava no es una patria, es una vergüenza. Que donde la libertad no existe, la paz no es un hecho, sino un sofisma, el sofisma de que se sirven todos los aventureros sin honor, los unos para ejercer la tiranía, los otros para servirla. Que no hay legitimidad, fuera de la libertad. Que el despotismo, matando todas las leyes, no puede ampararse bajo ninguna. Que al colocarse contra la ley, queda fuera de la ley. Que todo es permitido frente al despotismo, todo, menos, servirlo. Que frente a la tiranía, no hay lugar a la vacilación, porque todo el que la ejerce es cruel, y todo el que la sirve es vil. La tiranía, que mata todos los derechos, no cría sino un deber, el de combatirla. Todo el que combate la tiranía, sin suceso, es un mártir, cualquiera que haya sido la grandeza de su intento. Todo el que vence la tiranía, es un héroe, cualquiera que haya sido el gesto de su brazo. Cuando los pueblos en hartazgo han llegado a este caso miserable de no tener por la cadena sino el temor de perderla. Cuando han llegado a mirar el despotismo como una cosa sin la cual serían desgraciados de vivir. Cuando han bajado a ese infinito de la infamia. ¿De dónde puede venir la salvación? ¿De dónde? No desconfiéis. El bien es más poderoso de lo que se cree. La libertad tiene como la providencia de los creyentes caminos ocultos para mostrarse. Cuando una tiranía ha dejado de tener enemigos es cuando comienza a tener peligros. Cuando ha llegado al apogeo de su triunfo es cuando está a dos dedos de su fracaso. Al hacerse omnipotente se hace ciega. ¿Qué mano ha de empujarla a la sombra? No os preocupéis. Esa mano, cualquiera que ella sea, no tiene sino un nombre, la libertad. Ella tiene, como el sol, una hora fija para aparecer en el horizonte de los pueblos. Esperemos en la libertad. Entretanto, trabajemos por ella. No se trata de salvar el presente, el presente es inmundo. Su inmundicia lo pone al abrigo de todo esfuerzo noble. Su bajeza es aún mayor que esta palabra enorme que lo abarca todo, el perdón. Incapaz de hacer el gesto que liberta, es incapaz de comprender el verbo que liberta. El presente es irredimible. Lo que se trata de salvar es el porvenir. Tengamos piedad de los que no han nacido. Ahorrémosles la vida esclava, rompiendo su cuna esclava. Libertemos la aurora a una despecho de la noche. Sobre la montaña de la purificación, digamos verbo de redención. El trono de la misericordia está muy alto y no se llega a él, sino por el camino de las caídas. Es de los grandes vencidos que el destino hace los grandes vencedores. El sufrimiento es una epifanía. El gran dolor es una purificación. Es la enorme indigencia la que atrae la suprema clemencia. Estos pueblos que han pecado tanto no tendrán mañana una hora de redención. Sus horizontes cerrados están al rayo de toda alba. Su noche será eterna y el reinado de sus tinieblas envolverá también sus descendientes. El castigo herirá los hijos en el vientre de las madres esclavas. Los cachorrillos de las tigresas prisioneras nacerán también con la cadena al cuello. Sus arpas que desgarran el claustro maternal, sus jóvenes hocicos que hacen sangre en el pezón materno, cortadas serán y desdentados serán por el hacha del amo. Ellos también consumirán su vida adolescente entre los barrotes de la jaula. Maldición. No. No. Que el verbo de la libertad rescate el mundo. El rescate es la aurora del pecado sobre la tierra. Todo lo que se ha hecho puede ser rehecho. La redención se extiende como un sendero blanco infinito hacia el oriente. El perdón se alza como un cáliz al pie de los pueblos crucificados y recoge la sangre y las lágrimas mezcladas. Es el ofertorio de la misericordia. La misericordia del destino. Digamos verbo de libertad y haremos almas de libertad. Denunciemos el crimen y crearemos el horror de él. El verbo crea. Arrojemos la simiente de la luz en el surco abierto por la sombra. Es sembrando en las tinieblas que germinan las auroras. El esfuerzo reanima el mundo. Nuestro gesto de sembradores será augusto, erectos nos hallará el alba, erectos y vencedores ante el sol. Y la proyección de nuestro gesto será un horizonte de pueblos levantados tras de él. Altos como montañas. Enseñemos a esos pueblos a amar la libertad. El amor es la fuente de la fuerza. Amar la libertad es desear la libertad. Y he ahí que el deseo también es una fuente de fuerza. Aquel que ama aspira a hacerse digno de la cosa amada. Y cuando esos pueblos hayan llegado a amar la libertad se harán dignos de ella. Conquistarán su libertad por el hacha y por el fuego. Con una mano arderán la tiranía. Con la otra decapitarán al tirano. La sangre de un tirano es el único abono digno del árbol sagrado de la libertad. Donde se ha alzado el patíbulo de un déspota el zarzal del despotismo no renace. Cranwell hizo a Inglaterra libre para siempre. La convención decapitando a un idiota decapitó a un sistema. Muerto el dictador la dictadura no retoña ante el gesto indignado de la justicia los candidatos a la púrpura desertan de la aventura. La espada abre el camino de la audacia al Capitolio el hacha puede cerrarlo. La raza peligrosa de los dictadores que no retrocede ante la derrota si capitula ante la muerte. Bajo el brazo armado de Casio duerme la república más segura que bajo la espada inútil de Pompeyo. No fueron las legiones las que cerraron a Julio César el camino del imperio fue la mano de Bruto. Ese heroísmo es el único desprovisto de toda ambición desnudo de toda pompa acre y solitario como una cima. El águila que de allí baja va colérica a su fin recta como una flecha sus ojos fascinados por la muerte nada ven nada sino la sangre es el único alimento de esta águila escapada como un rayo de las manos del destino. Los pueblos han perecido siempre cuando han hecho abdicación del derecho sagrado de vengarse. Es más culpable el pueblo que sufre la tiranía que el hombre que la ejerce es más vil la debilidad del uno que la audacia del otro. Un tirano no merece ejercer la tiranía sino en el pueblo que es capaz de soportarla. La abdicación de todos no es más criminal que la usurpación de uno. Lo más revoltante en la dictadura no es la insolencia con que se ejerce sino la paciencia con que se sufre. No es la audacia de Calígula lo que indigna es la tardanza de Greas lo que entristece. ¿Qué culpa tiene la mano de Tiberio en herir si la sombra de Macron tarda en aparecer? Hay más cantidad de crimen en sufrir la dictadura que en ejercerla. Hay en la insolencia del amo por sangrienta que ella sea menos cantidad de delito que en la sumisión del esclavo por forzada que aparezca. No es amo sino quien puede y no es siervo sino quien quiere. Toda servidumbre es voluntaria. No es la grandeza de los tiranos lo que hace su fuerza es la pequeñez de los pueblos que dominan su valor surge de la cobardía de los otros como el pus que se escapa de una lepra. Yo hallo que todo despotismo es demasiado benigno para la infamia del pueblo que lo soporta. Sufrir la tiranía es la forma más vil de merecerla. En esta crisis de escepticismo que nos ciega es necesario no dejar cerrar los ojos de las multitudes sobre los horizontes sin esperanza. No dejemos sentar los pueblos como mendigos desencantados a la orilla del camino. No descansemos o pensadores. Azotemos el monstruo en presencia de los pueblos aterrorizados. Hagamos el gesto de degollarlo. Ellos extenderán el brazo y la garganta de la hidra será cortada. Que nuestro verbo sea justicia. Que nuestro verbo sea venganza. Y el hacha de nuestro verbo decapite la iniquidad.